y bueno gente vamos con nuevo vídeo para el canal esta vez predicciones de open bodybuilding mister olimpia 2022 os dejo por ahí si no visteis el de classic physique que fue el anterior así que vamos a darle cañita cuál van a ser mis predicciones os invito a que pongáis las vuestras qué es lo que creéis cómo va a ser el top 5 de open os leo y me contáis a ver cómo lo veis es un año que yo creo que va a haber sorpresas hay gente que está apretando muy fuerte y como como dije en el anterior vídeo es muy fácil predecir lo que ya se ha escrito sobre la mesa del año pasado pero estamos aquí para mojarnos puede que me confunda pero bueno hemos venido a jugar no este año viene gente apretando fuerte y en el top 5 lo he metido sí señores el en quinto lugar he querido meter a derek lansford mister olimpia de 2 12 que es espectacular la evolución que ha metido de un año a otro y que admiro que haya querido pasarse a open porque ole sus huevos podría quedarse a ser la cabeza de cómo es la cola de cabeza de ratón o cola de león podría haberse ido queriendo reinar o poniéndose lo difícil a san clarida a camal y a calderón pero se ha ido cosa que ideal porque a calderón le va a venir genial o sea que toda españa nos alegramos por eso si os gustaría de 2 12 ponerme en los comentarios y lo vemos también que por ciento estaremos viendo lo limpia el streaming en tweets os recuerdo y vamos con el quinto lugar que es de inglés por como digo una estructura una cinturita o vamos una cuerpo en equis piernas llenas muy completas una doble bíceps de espalda que a mí por lo menos en 2 12 es que era es que era imbatible o sea era espectacular es muy bueno es un competidor además es muy joven no sé hasta qué hasta qué kilos ha llegado pero es que ha mutado ha mutado y yo creo que puede ser un auténtico giant killer porque el mismo chopán ya nos demuestra que no hace falta pesar 120 kilos para llevarse a gente por delante entonces tampoco creo que sea suficiente como para crank cranking up top 3 sabes me sale ahí la vena inglesa pero sí que un top 5 puede dar el susto y salir con si sale con separación con punto y con es que de verdad meter tanto músculo en en unos 60 y pico que mide sabéis la cantidad de músculo que tiene ese hombre tío es que se va a ver como un muñeco de michelin relleno por todos lados y es como salgase para ese es un espectáculo y creo que va a estar en el top 5 64 vamos a tener aquí también va a haber ahí cambios a ver qué pensáis vosotros pero voy a poner en el top 4 en la posición cuarta a brandon carrie vale igual puede ser que porque sea un culturista que personalmente no me gusta a ver que se me entienda ya daría yo por tener tres veces la mitad de músculo que él vale pero yo no entendí bueno sí que entendí por el contexto de ese de aquel año pero no veo a brandon carrie como un míster olimpia es un míster olimpia ha ganado el míster olimpia pero le veo defectos estructurales bueno más que estructurales sobre todo de piernas que le falla mucho repito en comparación con pues si nos ponemos al lado de otros open que están ahí en el top 5 sobre todo piernas femorales glúteos se da la vuelta o incluso de frente le falla mucho y yo por lo que os voy a contar ahora lo voy a poner en cuarto lugar vale como digo sobre todo ese fallo creo que va a hacer que vaya al cuarto lugar y que le pase por la derecha hunter labrada en tercer lugar así es amigos es un culturista que está mejorando a un ritmo brutal está metiendo kilos y la y la condición sé que la va a sacar brutales si veis sus últimos checks es una auténtica pasada no porque tiene el pectoral roto tendrá pectoral roto pero es que lo disimula muy bien es muy buen posador también recibió hate por ser cuarto pero creedme que es que no lo he visto en persona no tenía la suerte de verlo pero es una auténtica bestia y además es joven no tendrá 28 29 algo así tiene mucho potencial de seguir creciendo brandon carrie por ejemplo creo que ya tendrá sus 40 y pico palos y no le veo mucho margen de mejora hunter labrada sin embargo está yendo como un maldito cohete y ya os digo no sé si esa afinidad porque me motiva es el open que sigo más sus entrenamientos entrena también alta intensidad de forma muy inteligente de forma muy pulcra es brutal me encantan de gemelos como balones de water polo cuádiceps femorales glúteos unas porras un doble bíceps de espalda la cintura el abdomen no se le va para mí por mucho que digan para mí me parece muy estético y bastante completo o sea lo veo salvo por como digo lo del pectoral creo que va a pegar el susto este año en segundo lugar ha dicho pan los últimos checks que vi también espectacular la condición que llevaba cinco o seis semanas la separación y la calidad muscular de este hombre también demuestra que no hace falta como he dicho antes pues ser un monstruo para llevarte a mucha gente por delante así que eso creo que no va a haber mucha novedad y en este caso gracias a qué pues brandon fue el segundo el año pasado creo creo que en este caso pues va a poder estar ahí por delante en este caso vale luego en primer lugar nadie va a ser capaz de destronar la big rami es una auténtica mole de músculo que al final del culturismo es eso bajo mi punto de vista no me gusta porque no sé igual porque no lo veo como para mí un cuerpo muy muy estético pero en lo que es masa muscular masividad es es una pasada y al final si consigue salir con buena condición que es muy jodido hacerlo con 138 kilos o creo que son nadie le va a ganar nadie nadie tiene el músculo que tiene y a ocho semanas o no sé cuántas semanas subió un check y estaba con muy buena condición ahora luego hay que verlo en tarima siempre era un culturista que que no acababa de sacar cortes veían las piernas no estaban tan 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 separadas tan cinceladas como la dejado y chopán pero es que son casi 140 kilos que son muy imbatibles ahora bien yo os dejo esto por aquí no creo que sea algo como para que le vayan a tirar pero sí que es algo que me gustaría que quede constancia que es lo que pienso el otro día vi un vídeo en instagram que os lo dejo por aquí de los cuádriceps de big rami y ahí había algo en sus cuádriceps que no eran sus cuádriceps de verdad o sea desgraciadamente bueno por por suerte por desgracia bueno pues a ver en los los aceites locales existen en el culturismo y se hacen mucho uso de ellos sobre todo en una competición como ésta no en algunos casos no se nota pasa desapercibido al ojo de buena parte de los espectadores no se ve pero en ocasiones hay veces que la gente juega con fuego y se pasa entonces como digo no creo que sea como para destronar lo mismamente felix wheeler usaba los brazos bueno y más más culturistas han estado usando entonces yo vi ese vídeo dije espero que no se pase porque es que se puede jugar el título si se va de rosca y puede que le tiren para atrás repito no creo que pase pero como se vea y algo muy feo muy cantoso puede ser que se lo llegue a cargar entonces siendo la mole de músculo que es yo digo que necesidad hay yo no le veo necesidad pero bueno este ha sido mi top 5 contadme qué os parece si he patinado si no cuál es vuestro top 5 y os leo en comentarios así que muchísimas gracias por haber estado ahí nos vemos en el olimpia en directo y hasta la próxima